El equipo de Voluntad Popular Araure atendió el llamado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y salió a las calles, un casa por casa, en la parroquia Río Acarigua. Vamos a escuchar las declaraciones de una de las coordinadoras. Yo soy Jenny Chirino, responsable municipal de Voluntad Popular en Araú. Hoy estamos en el sector Los Camellos de Río Acarigua, la parroquia Río Acarigua, y estamos llevando el mensaje de Juan Guaidó, donde millones de voluntades a nivel nacional se salieron, a las calles, a atender su llamado, a llevar el mensaje a la población, a la ciudadanía venezolana, de que estamos logrando el cese definitivo de la usurpación. Y en este momento necesitamos que todos los factores se involucren en las calles movilizados y organizados para lograr el cese definitivo de la usurpación y nuestra ruta trazada. También estamos aquí realizando una actividad social con la comunidad, una actividad deportiva, tenemos un pancartazo en protesta a los servicios públicos, y estamos realizando el casa por casa para llevar el mensaje y entregando un volante para que la gente se organice en la operación de libertad. ¿Cuáles son las próximas actividades que tendrán aquí en realidad? Desde el Frente Amplio visitaremos otras comunidades para abarcar la mayor población posible del municipio de Araúrez. Estaremos en el barrio Juro, que queda en el sector Villaraure, y también estaremos en Villas del Pilar el día de mañana. Bueno, la idea es arropar a la gente, a que se organice en los locales, que son los comités de ayuda y libertad, para lograr la operación libertad en una fase definitiva hasta el cese de la usurpación. Vamos a escuchar las declaraciones de otro de los responsables, quien nos va a hablar sobre las dificultades que se presentan en el servicio público, y aún más en el Hospital José María Casal Ramos. Oscar Casal, responsable político de Voluntad Popular a la Occia. Efectivamente, el día de hoy estamos atendiendo el llamado de nuestro presidente interino, Juan Gerardo Guaidó, el cual nos mandó y nos solicitó salir nuevamente a la calle, desplegarnos nuevamente en las calles en el son de protesta en contra de la usurpación. No es posible que nosotros en el municipio de Araure veníamos ya de cinco días sin el servicio del agua, en donde salieron algunos voceros de la alcaldía diciendo con fanfarias, después de cinco días ya tenemos el yumbo para poder encauzar nuevamente el río Camburito. Eso es una burla para el pueblo, eso es una burla del gobierno, una burla más, porque cómo es posible que después de cinco días es que vienen a restablecer el servicio del agua en nuestras comunidades. También en el Hospital Casa Ramos vemos día a día el colapso sistemático de cada uno de los servicios, donde aún permanecen hacinados los dos servicios de medicina interna y de cirugía, porque el servicio de medicina interna cuando se quemó hace dos, tres años, ni siquiera han venido a hacer el levantamiento de la situación, ni siquiera se han abocado a comenzar a hacer los arreglos del mismo. No es posible que tengamos una morgue donde cuando llegan más de dos cadáveres fuera después del fin de semana, empiezan a podrirse los mismos porque las neveras no sirven. No es posible que tengamos un solo quirófano operativo, donde hace cinco días teníamos más de 40 grados de temperatura dentro del quirófano, donde no podíamos hacer ninguna intervención quirúrgica, porque simple y llanamente las condiciones de salubridad no estaban disponibles para poderlas realizar. Estamos aquí atendiendo el llamado a nuestro presidente, estamos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, diciéndole a la gente que sí se puede, que estamos cada día más cerca del cese de la usurpación y que sí se puede. Estas fueron las declaraciones de los responsables de Voluntad Popular en el municipio de Araure, quienes el día de hoy se han desplegado atendiendo el llamado del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Les reportó María Ángel Moro Colmenares.